Hola que tal amigos de YouTube, nuevamente aquí saludándolos, mi nombre ya lo conocen Fernando Ríos, mi canal Ferio 72 y bueno en esta ocasión les traigo una actualización que realmente vale la pena, acaba de lanzar Apple, acaba de lanzar los nuevos, el iPod Nano, acaba de cambiar su forma, ahora ya es Touch, le quitaron la cámara, bueno capacidades pues similares a las anteriores, a los modelos anteriores, pero bueno el gran 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 este, el gran boom de ahora de Apple, bueno fue la presentación de este iPod Touch que igualmente tiene 64 GB pero le pusieron la cámara de alta definición, ahora ya tiene la capacidad de hacer FaceTime y bueno tiene algunas otras mejoras como el multitask, puedes hacer multitareas, etc, puedes agrupar aplicaciones en carpetas y bueno finalmente en esta conferencia Apple también presentó la actualización de iTunes a la versión 10, de la 9.2.algo a la 10, vamos a instalarla a ver que mejoras tiene y bueno finalmente lo más novedoso de esta actualización, aparte de que bueno ya puedes ver de otros modos las carpetas de las portadas de los álbumes y esto, también lo más importante de el iTunes 10 es su nueva red social, Apple por medio de Steve Jobs, bueno se le ocurrió hacer una red social dijo pues existe HiFi, existe Facebook, existe MySpace y bueno trató de hacer una red social dirigida a la gente que le gusta la música, no es decir yo me conecto, estoy en la red social y estoy viendo que música están escuchando a mis amigos, que música descargaron mis amigos, cuáles son las favoritas de mis amigos y de mis no amigos, creo que también, bueno se llama Pink, así se llama la red social, vamos a descargar iTunes, acompáñenos por favor al iTunes presentación 10 muy bien, muy bien ahí lo tenemos, quitamos el iPad que tenemos aquí, muy bien, lo primero bueno ya saben no, descargar iTunes en su versión en la que tengan ustedes, abrirlo, más bien abrirlo, esto fue del grito de del presidente Felipe Calderón, ya este, hace un par de años porque el año pasado aquí hubo una fuente, que bueno nos permitió ver y ya viene el grito en unos días aquí en la ciudad de México en el Bicentenario, 200 años del Bicentenario, bueno aquí tenemos el, ahora si lo vamos a cambiar porque se ve muy azul, vamos aquí a hacer algún balance, ahí lo tenemos, tenemos el famosísimo iTunes, que es el iTunes, bueno a raíz del lanzamiento del iPod, aquí están los podcasts que he bajado, a raíz del lanzamiento del iPod, bueno Apple se preguntó que vamos a hacer con la información que le podamos meter al iPod, pues nada, crearon iTunes, miren nos vamos a ir avanzado y aquí nos vamos a buscar actualizaciones, bueno mire acerca de iTunes, yo ahorita por ejemplo tengo la versión iTunes, 9.2.1.5, ahí está derechos reservados 2000-2010, tecnología MPEG, layer 3, discos DVD, CD, entonces nos vamos aquí, avanzado y entonces nos vamos a, perdón, ayuda, en ayuda de iTunes nos vamos a buscar actualizaciones, entonces aquí rápidamente va a buscar actualizaciones, ahí está, hay una nueva versión de iTunes 10.0 disponible, se ha descargado, vamos a descargarla, a ver si no tarda mucho, ahí lo tenemos, le damos click, y entonces va a hacer la descarga, esta la va a hacer vía la página, ahí nos abrió con el navegador Explorer, nos abrió como de costumbre, cuando hacemos una descarga de iTunes, luego es conveniente de, eh, quitarlo, volverlo a poner, por si tiene alguna falla, yo les recomiendo, que cuando lo vayan a instalar, de primera cuenta en su computadora, lo, si tienen Windows, lo ejecuten como administrador, así podrán tener todos sus, ah, miren, aquí está el email para ofertas, tenemos, eh, software, información de producto, bueno, ya estamos dados de alta nosotros, entonces le decimos que no, que no queremos nada del, de, de información, nos dice que si queremos guardarlo, vamos a ejecutarlo, porque, bueno, quizás pesa algo en la, en la carpeta de disco duro, de descargas, ahí va, va descargando poco a poco, ha cambiado el icono, por ejemplo, aquí, como les estaba yo mostrando, el icono de iTunes, pues es así, el actual, es un disco, con una, eh, eh, melodía musical, ahí está, iTunes, y bueno, ha cambiado ahora, el nuevo logo, del iTunes, es así, nos vamos a la página, este es el nuevo logo, del iTunes, ya en otra computadora, eh, lo hemos instalado, pero si quería que ustedes vieran, como es, la instalación, en lo que instala, porque va a tardar, quizás, aquí, unos par de minutos, miren, si quieren, vamos a ver el iPod, les comentaba, entonces, dijo, ah, pues vamos a hacer una, una, este, un, 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 un administrador del iPod, ajá, y entonces creó iTunes, realmente es muy práctico, puedes, como pueden ver, bueno, como todos ustedes ya lo conocen, pueden ustedes administrar su música, de su iPod Touch, de su iPod Classic, de los nuevos iPod Nano, y todos esos, este, del iPhone, y ahora del iPad, ¿no? aquí, por ejemplo, radio, aplicaciones, aquí me aparecen todas las aplicaciones que yo tengo, de iTunes, para iPad, yo no era cliente Apple, los libros, los podcasts, aquí están todos los podcasts, programas de televisión, películas, las películas que ahí tengo en el, en el iPad, y la música, ahí tenemos la, 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 la música, vamos a ver qué mejoras tiene este nuevo iTunes, les platicaba, que bueno, fue presentado el nuevo iPod, aquí tenemos el iPod Touch, si, también fue presentado el nuevo Nano, también tenemos el iPod Shuffle, que ya le pusieron botones, esa fue la, 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 la novedad, ahora aquí ya podemos ver que tiene botones, el, el iPod Shuffle, y también, este fue un gran, gran lanzamiento, el nuevo HD, Apple TV, así se llama, Apple TV, es esta caja negra, con su control, control remoto, la cosa aquí es de que te avientan, este, te rentan, te rentan, quise decir, te rentan, todos, todos los, aquí está el iTunes 10, te rentan, este, las películas, los contenidos, los programas, o sea, es decir, no quieren que los tengas tú con Apple TV almacenados en tu disco duro, eh, y bueno, es respetado, ¿no? este es el iPod Nano, el nuevo, ya es Touch, ya también se agrupan ahí las aplicaciones, como si fuera un iPhone, tenemos el iPod Touch, con su nueva, cámara, para hacer FaceTime, ahí, estos, personas están haciendo FaceTime, tenemos el iPod Classic, de 160 GB, este es el iPod Touch, este no lo quisieron hacer de, de, todavía de 128 GB, porque bueno, si este lo hacen de 128 GB, pues yo ya no, tendría objeto, comprar el iPod Classic, de 160 GB, pues me salto, directamente acá, ¿no? con las mejoras que tiene, el iPod Touch, los juegos, etcétera, ¿no? la, la, la visualización de la pantalla, graba ya en HD, en 720p, tenemos aquí el Apple TV, los accesorios, y el nuevo, iTunes 10, bastante mejoras, este 2010, en septiembre, anunció Apple, y bueno, aquí tenemos, este, básicamente fue eso, y entonces, pues fue la creación del, del iTunes, ya va en 64%, realmente, yo creo que si nos va a dar tiempo de ver las mejores, ojalá y no nos pida, que podamos, que resetemos el equipo, entonces yo recomiendo este iPod Touch, la verdad, no he tenido la oportunidad de verlo, en México está por llegar, hoy ya es, 13 de septiembre, parece que en unos días ya llega, para que les hagamos una revisión, de todos estos productos de Apple, el iPad, ya también se espera la 4.0, el iOS, para, para este, ah, miren, acá hay más productos, ya no vimos, bueno, este es el iPad, el iPad, ya presentaron la 4.0, de la versión del software, para que podamos, usarlo tipo iPhone, ahorita vamos a la 3.2.2, ahí la tenemos, iPad, es de 500 dólares, como pueden apreciar, bueno, ya se está descargando, va al 80%, realmente lo recomiendo, el nuevo iTunes, debe tener mucho mejor rapidez, aunque realmente, si es muy práctico, bajar, bajar, por ejemplo, canciones, videos, yo le recomiendo, para los videos, hacer, para el iPad, hacer alguna transferencia de, 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 de estas, de las películas famosas, yo estos, estos, eh, clips de video, yo los convertí, para formato, iPad, y luego, ya que los tengo yo aquí, agregados, pues lo único que hago es, los tengo agregados en una carpeta a la computadora, entonces le doy archivo, y le pongo, añadir archivo a la biblioteca, y ya, con eso se agrega, es muy fácil de manejo, muchos de ustedes, ya lo deben de conocer, yo lo tenía instalado en mi computadora, pero pues como no tenía iPod, ni tenía ningún tipo de producto, Apple, pues no lo usaba mucho, para la música, pues ya hay muchos, eh, reproductores, este, agrupa muy bien la música, ya va en el 96%, está a punto de acabar de instalarse, y bueno, este, es compatible con, con, con Windows Vista, Windows 7, con XP, la verdad no lo sé, porque XP hace mucho que no lo uso, ahí lo tenemos, iTunes, Setup, y ahí va, ahora, ahora me dice ejecutar, ya lo, ya lo registró, iTunes, de Apple, y ahí va a ejecutarse, nos queda todavía un poco de tiempo, para que ustedes puedan ver, las mejoras de este iTunes, ahí lo tenemos, la barra de carga, como siempre, visualmente muy cómodo, ahí está, preparándose para la instalación, esperemos que no tarde mucho, recopilando la información necesaria, calculando el espacio necesario, esta pesa más que la anterior, la anterior, la verdad no tengo ni idea cuánto pese, creo que pesa, ¿qué? 100 megabytes, algo así, 120 megabytes, esta debe estar por los 150, 200 megabytes, ya las aplicaciones y los programas cada vez pesan más, lo estoy viendo con el iPod, que la verdad, perdón, con el iPad, que la verdad, este, ya deseo que salga el de 128 gigas, porque el de 64, la verdad, ya es un poco insuficiente, dice que ya está ejecutado actualmente en este equipo, o me pide reinicio, ¿qué hacemos? vamos que sí, siguiente, tienen ahí está la versión, 10.0 de iTunes, bienvenido al instalador, siguiente, acepto las condiciones, le damos que sí, clic a todo, instalar todo, y ahí va, ahí lo está instalando, me pide la autorización, Windows Vista, el Windows Defender, y ahí va, ahí va la descarga, bueno, a ver, creo que ya nos queda muy poco tiempo, pero bueno, esperemos que, ahí va, esto es muy rápido, ya tenemos uno, uno instalado, dice aquí que puedes ahora importar, tus músicas, CD favoritos, con un solo clic, y desde tienda iTunes Store, en cualquier momento, disfrute su colección de música, vaya donde vaya, con su iPod, iPhone, o iPad, ahí tenemos los productos, tenemos también el iPad, el iPhone, tenemos el, el, el iPod, Classic, el Shuffle, y el, y el iPod, este, y el iPod Nano, está simpático el Nano, lástima que le quitaron la cámara al Nano, ahí lo tenemos, al iPod Nano, le acaban de quitar la cámara, lo cual, hubo mucha, mucha protesta, por medio de los que nos gusta el video, mucha gente dijo, nadie la usa, y por eso, Apple se la quitó, ahí está este, calculando el espacio, y bueno, creo que vamos a tener que despedir, nos queda, escaso, un minuto con 20, vamos a ver, ahí que tal, la rapidez de la instalación, vamos a ver, que tal, queda el nuevo, iTunes, y también está instalando el QuickTime, miren, quizás también tenga alguna mejora, este, programa para poder visualizar productos de Apple, QuickTime, muy bueno, Roleplayer también es muy bueno, lo recomiendo, y bueno, todos los productos de Windows, pues traen el Windows Player, también es muy bueno, parece que va a tardar un poco más, se nos acaba el tiempo, y bueno, aquí tenemos el iTunes Store, donde podemos hacer compras, comprado desde el iPad, estas tres ventanas, no me las abría, cuando yo tenía la versión, que trae el iPad, la 3.2, no, perdón, la 3.1, ajá, y ahora que tengo la 3.2, pues ya, me hace estas, subdivisiones de la tienda, y bueno, sigue cargando, me tengo que despedir, mi nombre, ya lo conocen, Fernando Ríos, mi canal Ferio 72, continúen con nosotros, y les traeremos, traeremos la revisión más adelante, del iTunes, muchas gracias, hasta la próxima.